Nuestro camino se encuentra en falta de 10 días Venimos con lo mismo, ¿verdad, Steve? Creo que te pilló Oh, genial, otra vez no Oh, espera un portal Ay, espera, ¿qué? ¡El portal! Hasta mañana, jefe Que la pasé bien, pero no me va a pillar Ay, ay, este se cree que me voy a quedar en la cara de Menso Pero, ¿qué hago, Steve? ¡No me la cortes!